¡Suscríbete al canal! El apoyo que recibí fue realmente increíble, así que muchísimas gracias a todos los Saiyans que estáis ahí constantemente, todos los días, apoyando la nueva serie de Dragon Ball Legends en español, ese juego gratuito de Dragon Ball, en Dragon Ball Xenoverse. Hoy estamos de enhorabuena porque tenemos contenido, y mucho contenido, porque han sacado dos DLCs y una actualización gratuita que ya repasamos ayer. Hoy vamos a dividir el vídeo en varias cosas, este vídeo que es el de la bienvenida al DLC número 14 de Dragon Ball Xenoverse 2, donde voy a enseñar todo lo que se ha lanzado, luego haremos otro vídeo enseñando todos los personajes, incluso, incluso vamos a hacer cositas interesantes, y luego os voy a enseñar el otro DLC y demás, ¿vale? Así que nada, tenéis que darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros si sois unos buenos Saiyans para este vídeo de Dragon Ball y muchos más. Y bueno, es un placer darle la bienvenida a este DLC número 14. Vamos a empezar con el plato, con uno de los platos fuertes, ¿vale? No, en este vídeo no vamos a combatir, pero voy a enseñaros el contenido del DLC 14 para ver si vosotros queréis comprarlo o no, ¿vale? Lo primero, nuestro querido Vegetta GT ya ha llegado a Dragon Ball Xenoverse 2, y con ello han llegado las habilidades contraataque de impacto, rompedor salvaje, barrera de escudo, carga explosiva, Supercañón Galic, que ya lo teníamos en el Xenoverse 2, ataque brillo final, que creo que también lo teníamos en Xenoverse 2, quiero recordar, no recuerdo muy bien, onda explosiva, y Supervegetta, este personaje de DLC se puede transformar en Super Saiyan. Nos vamos a Dispo, nuestro compañero Dispo, patada de la justicia, espada de la justicia, patada sónica, esas habilidades son nuevas, carga máxima, ya la teníamos, ráfaga de bola y al máximo, esta ya la teníamos, podrían haberse trabajado esta habilidad, destello circular, carrera supersónica y nueva transformación, que veremos aquí en el canal. Y el plato fuerte lo tiene mi querido amigo Goku Ultra Instinto, aquí lo tenemos, es una de mis transformaciones preferidas, Pumbardeo Ultrasonico, Pulso de Energía, Kamehameha Divino, Espíritu Explosivo, Super Kamehameha, Señal del Despertar, habrá que ver, y Onda Celestial. He de decir aquí, se me ha ido, pero he de decir aquí una cosa muy importante, y es que Goku Ultra Instinto dominado, creo recordar que tiene una casilla más desbloqueada, ¿vale? El blanco, ¿vale? Vamos a enseñároslo, ¿vale? Porque me voy a ir al combate offline, entrenamiento, os lo voy a enseñar, y este es el primer bloque del DLC 14, ¿vale? Dicen que hay una tercera parte, ¿vale? Aquí la tenemos, con la Onda Celestial y las habilidades de Goku Ultra Instinto normal, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Ya tenemos a Goku Ultra Instinto dominado y Goku Ultra Instinto normal en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero, ¿ahora qué? Pues también hay nuevo contenido, está la historia principal, está las nuevas misiones secundarias, y hay bastantes cosas, ¿vale? Vamos a ver si podemos darle a la historia, que también me gustaría darle a la historia. Bien, eh... Misiones secundarias, la historia, también subiremos un vídeo en el canal. Misiones secundarias, tenemos 4 misiones nuevas, más lejos todavía. Hombre buscado por Dispo, Visión Doble y Dabra. Es el leal sirviente, ¿vale? En estas misiones podemos conseguir, podemos encontrar 2 superalmas, 3 diseños, bombardeo ultrasonico, aquí tenemos las habilidades de Goku Ultra Instinto. Se pueden conseguir en misiones secundarias, esto lo iremos subiendo cada día al canal, lo vais a ir viendo. Tenemos, te pararé los pies, demonio, traje de guardabosques del androide 17, peluca del androide, patada de la justicia, hasta la justicia, esto es un poquito las habilidades de Dispo con el traje del androide 17, ¿vale? De guardabosques. Visión Doble, tenemos aquí también habilidades del señor Vegeta, con diseños y demás, que está bastante bien. Y la última misión, la peluca y el traje del rey Vegeta, que es un traje que también me gusta y hay que conseguir, ¿no? En este DLC también tendremos el traje del rey Vegeta y el traje del androide 17, que está, está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Esto es lo que hay en el DLC, también tenemos, eh... También tenemos en la tienda, eh... Os lo voy a enseñar. Tenemos en la tienda, lo tengo por aquí. Deberían de haber... Deberían de haber diseños que todavía no están desbloqueados, pero hay diseños... Bueno, los diseños, perdón, están en las misiones secundarias. Y esto es el DLC. Luego tenemos historia, pero que vamos a hacerlo... Eh... Yo creo que la historia la podemos hacer en el siguiente vídeo, ¿no? Eh... En el siguiente vídeo podríamos hacer la historia, ¿no? Del 5 del 7 al 13 del 7. Estamos a 7. Tenemos una campaña de inicio de sesión. Una campaña de mejora, ¿vale? De inicio de sesión, eh... Poco más, ¿vale? Hay de noticias aquí. Esto sería el DLC con las habilidades, el diseño que habéis visto, las 4 misiones secundarias, los personajes que vamos a probar aquí... Y también la historia que nada más entrar en Toki Toki, espero que esta historia se active. ¿Pero esto dónde lo vais a ver? Pues en el siguiente vídeo. Porque hoy vais a tener un montón de vídeos. Creo que vais a tener incluso 3. Podríamos llegar a tener 3, ¿no? Vamos a tener este DLC 14, enseñando el DLC, enseñando los personajes como habéis visto. Un vídeo de los personajes, donde vamos a probarlos y vamos a luchar. Vamos a tener también un vídeo de la historia. Y, bueno, también tenemos por ahí Dragon Ball Legends, que ya lo diré en los siguientes vídeos y demás. Que es un juego de móviles, de Android, de tablet, donde podemos jugar a un juego de Dragon Ball en castellano, con los gráficos del Xenoverse y demás. Este DLC ha llegado tarde, pero ha llegado bien. Aquí inauguramos el nuevo DLC número 14, del cual tenía muchísimas ganas de poder lanzarlo y estar con vosotros en los días siguientes. Vais a tener las misiones secundarias nuevas, lo vais a tener todo. Espero que haya nuevo evento donde podamos conseguir el traje de Yamcha. Y el nuevo evento lo vamos a hacer en directo, o a través del canal de Twitch, o a través de este canal. Pero es un placer teneros otra vez aquí. Es un placer que haya contenido de Dragon Ball Xenoverse 2. Y lo vamos a disfrutar. El vídeo de ayer, actualización gratuita, ahí tenéis toda la información. Ahora yo me voy a preparar, me voy a poner ropa nueva y me voy a preparar, gente, para ir a jugar la historia. Todos juntos, recordad, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Este es tu canal de información y de noticias de Dragon Ball y nos vamos a ver con muchísimo más contenido. ¡Saiyans! Yo me despido porque la historia va a empezar. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Saiyans!